Gracias, señor presidente. Bueno, con esta propuesta tenemos bastantes dudas de la credibilidad porque le falta a rigor la terminología utilizada. Ya ha comentado también la diputada Izquierda Unida. Por una parte, también es verdad que hay una ley de sanidad vegetal, la ley 43-2002, que da una definición diferente de plagas, pero bueno, esto tampoco sería importante, pero también hay que saber diferenciar entre lo que son plagas y lo que son especies autóctonas, alóctonas e invasoras. Las invasoras, así declaradas en un catálogo nacional de especies esotéricas invasoras, deben ser erradicadas. Efectivamente, el edificio en asiático pertenece a esta categoría, el plumero de la pampa también, y para la erradicación, por ejemplo, de estas dos especies, Podemos Asturias ha presentado ya tres medidas que estamos esperando a que se cumplan ya con medidas concretas para la propia erradicación. Ustedes, por su cuenta, han decidido que todas las especies que producen algún problema son plagas y, de seguir así, en base a este razonamiento, podrían haberlos metido, bueno, igual que metían al Gobierno, por ejemplo, a la gente Podemos, porque podemos llegar a ser molestos. Quiero decir que no sería. A mí no me parece seria la presentación de motivos que han diseñado ustedes. Entendemos que los pescadores están preocupados con los cormoranes y los ganaderos con los lobos. Es lógico. Son problemas que requieren rigurosos análisis de sus situaciones actuales y, en base a ellos, hacer propuestas para mitigar los daños. Pero que ellos hablen en su mosqueo de plaga, aunque técnicamente no sea aceptable, se comprende en un momento de enfado. Pero que usted lo repita, lo normalice y decida qué animales son plagas de forma unilateral es algo que el cargo de diputada no le otorga y, sobre lo que le pediríamos, algo más de responsabilidad con su cargo institucional. Este batiburrillo de exposición de motivos no hace más que mezclar churras con merinas y, ya que el PSUERGA pasaba por Valladolid, aprovechan y meten cualquier situación problemática con especies salvajes en la misma condición y proponen un modelo para atajar a todas estas especies con el mismo procedimiento. Pues, mire, los problemas con que ocasionan algunas especies de fauna o flora en las actividades agrarias y ganaderas no tienen nada que ver con los problemas y daños que ocasionan otras y requieren protocolos diferentes. Porque en su exposición de motivos se puede entender que se podría utilizar el mismo método para erradicar la drosofila suzuki de los arándanos, por ejemplo, con los controles del lobo. Pero es que para la drosofila suzuki se utiliza veneno. ¿Están proponiendo lo mismo para el lobo? A ver, ustedes son un verdadero peligro. Por otra parte, la lucha contra las plagas es una tarea global a la que nos ha llevado también un comercio global que apoyan ustedes de forma abierta a sabiendas de que los requisitos europeos iban a estar guiezmados con respecto a los requisitos de otros países, por ejemplo, como Canadá, y que no mantienen los principios de precaución europeos. Ustedes apoyaron este tratado y, sin embargo, ahora nos vienen a decir que tenemos que montarnos aquí proposiciones para evitar las plagas que este tipo de comercio más abierto van a traer. Bueno, hay que ser un poco más coherentes políticamente. Tenemos que tener métodos para una detección temprana de plagas y de especies invasoras, pero no engaña a la gente. Nada tiene que ver esto ni se debe equiparar con el control poblacional de especies autóctonas. Son dos cosas completamente diferentes. Tampoco proponen medidas concretas para hacer más efectivas las declaraciones de condición de plaga de una especie para un determinado territorio. Las especies que suponen un riesgo se determinan en Europa, no aquí, y aparecen en el listado EPO de organizaciones europeas para la protección de las plagas. También en Europa se han invertido fondos en la mejora técnica para los análisis de riesgo de plagas, el informe Pratique, que deben de tener una repercusión en la mejora y en la coordinación de los análisis de riesgo. Algo que lo que hay que pedir es cómo se está aplicando aquí en Asturias la eficacia del programa, algo que nosotros hemos pedido ya y una propuesta en este sentido llevaremos, pero sinceramente les invito a modificar el texto para poderlo aprobar nosotros.